¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! Viva en el lado, Messi le la pierce. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Uruguayo con Maran ¡Se la lleva! ¡Se la lleva Suárez! ¡Suscríbete! ¡Messi en el mano mano con Ramos! ¡Messi en el mano de Messi! ¡El chute de Messi! ¡Gol! 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 El Dino aguantando la entrada de la mitad de Salgado, Messi soporta esta pilota, es cuando la acción de Messi ¡Gol! Y Goli! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con la какая! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Now Henry on the counter, Henry placing inside, Lionel Messi inside the box, it's Greg Cassius to be dancing the day! Goal to Barcelona, game over, Messi finishes a quarter as well, right ahead of Real Madrid. One, two, three, goal! Javi!